Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video, mi gente. En Pantera estamos viendo una mal llamada barra sensora de Wii. ¿Por qué le digo mal llamada? Porque justamente en este video que está apareciendo en pantalla aprendimos a crear una por nosotros mismos comprendiendo que no es una barra de sensores, no. Únicamente es una barra emisora de luz infrarrojo y comprendimos que en sus extremos tiene una serie de LEDs infrarrojos que al momento de encenderse son detectados por la cámara de nuestro control de Wii. Y sí, aunque no lo sepan, esto que tenemos acá en la parte superior es una cámara infrarroja que detecta nuestros LEDs infrarrojos dando cierto direccionamiento espacial para que sea reconocido nuestro movimiento, nuestra inclinación y lo necesario para que funcione en algunos juegos. Pero es que hay una pega. Justamente para poder alimentar esta pequeña barra de sensores, ¿qué necesitamos? Vamos a tener que conectarlo a una Wii. ¿Por qué? Porque la Wii es la única que tiene un conector específico para esta mal llamada barra de sensores. Todo el tiempo le voy a decir barra sensor o como se me venga en este momento el recuerdo. Así que el día de hoy, justamente pensando en futuros proyectos vamos a aprender a alimentar esta barra desde cualquier dispositivo USB. Así que en este momento ya se pueden ir a la tienda de confianza de su esquina al tianguis más cercano y conseguir esto que ya lo pueden conseguir roto con el cable dañado totalmente perdido y vamos a reciclar, a reutilizar y a reacondicionar cualquiera de estas barras sensoras justamente para que funcione con un conector USB. Como lo dije, no tiene ningún componente electrónico que requiera ser reconocido por USB. Lo único que necesitamos es alimentación. La misma alimentación de corriente que va a recibir por este puerto se lo daremos por una pequeña conexión USB. Listo. Con esa pequeña introducción y acomodándome por acá el reloj que se me está cayendo mientras estoy hablando vamos a continuar justamente con el tema del video de hoy. Primero que todo, tenemos que entender lo siguiente. Listo. Conseguí este querido, esta querida barra de sensores y en este momento tengo que identificar cómo vamos a alimentar nuestra querida barra y vamos a hacer lo favorito de los puristas en este canal vamos a aumentar su coleccionismo y vamos a cortar justamente la puntita quedando totalmente inalámbrico y yo creo que por eso es que la comunidad por ahí me detesta, mi gente. Pero bueno, coloquémonos rápidamente en contexto. Fuimos a un mercadillo, compramos una barra sensora de Wii normalmente vienen carcomidas por los perros no sé por qué los perros o los gatos les gusta comer este cable pero al momento de que nosotros quitamos la cobertura de plástico vamos a encontrar algo que les quiero compartir. Este tipo de cable que estamos viendo dentro de nuestra barra sensora de Wii es el cable que se conoce como cable de filamentos barnizado. Este cable normalmente lo encontramos en los audífonos, en los auriculares, en los cascos. ¿Por qué se usa este tipo de cable con ese tipo de componentes? Porque justamente los audífonos, los cables de los cascos son cables que podemos enredar, que se nos voltean, que se mueven, que hacen absolutamente todo y ese tipo de cables no se trozan con facilidad ya que son varios cables de filamento y cada uno de los cables de filamento está cubierto por una pequeña capa de barniz, tal y como ya lo aprendimos con nuestro querido cable barnizado. Pero entonces, eso que vendría siendo una mejora para evitar que el cable se nos troce viene siendo una pequeña complicación al momento de querer soldar. Pero obviamente, como en mi canal están todos los trucos para poder hacer esto de manera casera, voy a enseñarles o compartirles un pequeño truco que obviamente les va a servir. Coloco una pequeña tablita, no la mesa en la que yo trabajo porque no la quiero quemar. Voy a colocar acá mis patitas abiertas, bueno las mías no, las del cable y voy a acercar acá la cámara y adivinen qué. Voy a colocarle bastante flux, mucho flux, mucho flux, mucho flux y la idea principal es colocarle estaño para llegar a fundir la capa de barniz y llegar a la parte interna de metal. Esto suena muy técnico, pero lo único que voy a hacer es colocarle mucho calor, mucho flux y mucha soldadura y empiezo a mover mi cautín. Van a sentir un olor característico que justamente indica que el barniz, ay huele rico, que el barniz se está derritiendo y miren acá, ya he llegado a la capa interna y la he cubierto de estaño. Hago lo mismo con la otra patita. Ven acá, ya, realmente ya quité la capa de barniz. Miren cómo lo puse contra la mesa, ya quité la capa de barniz, ya llegué al componente interno, ya lo llené de estaño y ya estamos totalmente listos para poder soldar nuestra querida barra de sensores. Antes de continuar tengo que hacer una pequeña aclaración. Mi gente, la Wii funciona oficialmente con el sensor a 12 voltios, pero es que esta modificación que yo les estoy compartiendo a ustedes, la usé en mi taller, en mi laboratorio de reparación de videojuegos, por más de 15 años y con 5 voltios es suficiente para alimentar. Si no me creen, por favor, hagan la prueba y de paso me dejan en los comentarios para que las demás personas tengan certeza de que todo lo que yo muestro en mis videos puede ser totalmente replicado. Así que con eso totalmente claro, vamos a buscar por acá un cablecito USB. Buscamos cualquier tipo de cable USB. Obviamente no voy a dañar uno que pueda llegar a ser útil en otro tipo de proyectos. Todo el tiempo yo estoy guardando pedazos porque en algún momento pueden llegar a ser reutilizados y en este momento encontré este cablecito USB. Mi gente, es como de 25 centímetros. No importa, pueden dejarlo muy largo, pueden dejarlo muy corto. Ya lo importante es que el cable obviamente no se encuentre trozado y que al momento de que el unamos, pues obviamente no estemos sumando prácticamente 5 metros porque si no la impedancia nos puede quitar la corriente suficiente para poderla alimentar de manera correcta a nuestros LEDs. Así que con un cable que no sea tan exageradamente largo voy a hacer lo mismo. Voy a pelar por acá el cablecito. Y acá, mi gente, prácticamente todos los cables de USB vienen con esta combinación. La combinación directa vendría siendo esta. Viene siendo con cuatro cables. Viene siendo negro para negativo, verde para data más, blanca para data menos y rojo para lo que vendría siendo 5 voltios. Por eso le digo casi todos porque no falta el fabricante mamón que se le da por colocar colores totalmente diferentes. Si ustedes tienen colores de estos, como estoy mostrando, vamos a omitir totalmente el cable blanco y el verde, ya que son cables de datos y como yo lo mencioné, la barra sensora no va a ocupar ningún tipo de transferencia de información. Únicamente alimentaremos unos LEDs. Así que con esto, claro, voy a cortar mi cable blanco y mi cable verde. Ya cara, yo destapé un cable y ese cable estaría de colores diferentes. Pues mi gente, tan fácil de identificar como ver cuáles son los cables que corresponden a nuestro voltaje. Voy a quitar esto de por acá para que no veamos tanto corto, por acá tanto enredo. Voy a usar por acá cualquier dispositivo de alimentación de USB. Esto es una powerbank que fue donada al canal. A mí me regalan muchísimas cosas que yo uso justamente en los videos. Enciendo por acá mi multímetro que está tan sucio como mi conciencia. Y voy a colocar acá, ya conectado a la powerbank. Voy a colocar cablecito rojo por acá, cablecito negro por acá. Y vamos a ver acá. ¿Qué? Perfecto. En este cable, el rojo es voltios, el negro es ground. Y tenemos 5 voltios alimentados directamente desde nuestra querida powerbank. Perfecto. Entonces, ya tenemos totalmente listo nuestro cable. Pero siempre que vayamos a soldarlo, yo lo recomiendo que lo hagamos de la misma manera. Enrollo mis filamentos, en el caso tal de tener cable de filamentos. Aplicamos un poquitico de flux y adivinen qué mi gente. Vamos a ponerle estaño en estos puntos para poder llegar a soldar. Miren esto. Perfecto. Si el cable está muy largo, muy despelucado en la punta, lo voy a recortar. La idea es no tener un cable tan exageradamente largo. Y en este momento, es tan fácil como unir los cables de nuestra querida barra sensora. Y acá, volvemos a lo mismo. Hay muchas barras sensoras Tilt Party. Hay barras sensoras de otras marcas que no son las de Nintendo. Pero si tienen una barra sensora de las normales de Nintendo, normalmente van a tener estos dos colores. El verde y el azul. Si ustedes tienen una con colores diferentes, mi gente, vamos a trabajar un voltaje muy pequeño. O sea, 5 voltios. Así que si nos equivocamos, no va a haber ningún tipo de daño muy grave. Por eso mismo, en este punto, pueden seguir las indicaciones del video o simplemente hacer pruebas. Para mí, en mi caso, en mi cable positivo, viene siendo justamente el cable azul. Solamente por probar. Voy a hacer una soldadura superficial. Voy a hacer por acá un rollito de mis cables. Y voy a unir mi cable rojo de mi cable USB con el cable azul de mi barra. Ya, cara, yo tengo colores diferentes. No importa. Intenten de una manera y si no es de una, es de otra. Solo tenemos un 50% de probabilidades de equivocarnos en el primer intento. Ya, miren. Tengo una soldadura totalmente superficial. ¿Se dieron cuenta? He soldado los dos cables de mi sensor con los dos cables de mi USB. Perfecto. Vamos a conectarlo a cualquier tipo de alimentación. Ya los dije. Puede ser un puerto USB. Puede ser acá una power bank. Lo conecto normalito. Cuidado de que como tengo una soldadura provisional, no me vaya a ser corto. Y en este momento, ya debe estar funcionando mi LED infrarrojo. Pero obviamente, la visión humana no es capaz de detectarla. Apago mis luces y les comparto un pequeño truco. Recomendación. Agarren un teléfono antigüito. Entre más antiguo, mejor. Y vamos a acercar y vamos a ver que tenemos a nuestro lado izquierdo. Tenemos acá tres luces LED. Y si vamos a nuestro otro lado de la barra, vamos a encontrar acá otras tres luces emisoras de infrarrojo, mi gente. Obviamente, ya en este punto, podríamos conectar esta barra sensora a cualquier tipo de aparato, únicamente para alimentar. Lo cual también nos permitiría usar nuestro Wiimote en emulador, en otras consolas y otro futuro proyecto que pronto les voy a traer. Pero mi gente, si no tienen teléfono, pues es tan fácil como solamente, miren. Tengo conectada mi barra. Vamos a quitar por acá el zoom. Voy a prender otra vez mi luz, ya que la luz no afecta cómo se detecta mediante el Wiimote. Y en este momento, tengo el Wiimote conectado. Perdón que se me desconectó todo. Tengo el Wiimote conectado a mi Wiim, de manera obviamente Bluetooth. Pero la barrita de sensores está puesta sobre mi querida Powerbank. Así que en este momento, vamos a ver acá, que aparece nuestra manito. Si yo voy a opciones, por acá estoy un poco cerca. Si yo voy por acá a configuración de Wii, estoy demasiado cerca, pero no me entienden. Vamos a entrar a lo que vendría siendo detectar nuestra pantalla, barra de sensores, sensibilidad a la luz. Y acá vamos a ver, que en este punto, no encuentro, no encuentro, estoy muy cerca. Voy a dejar por acá la mano, para que me entiendan. Acá, como les digo, vamos a ver nuestras dos barritas. Tengo la mano, obviamente, a una distancia mayor para que se den cuenta. Y acá estarían nuestros dos puntitos. Los dos, justamente, los que harían que funcione nuestra barra de sensores. Al momento de que la acerco, vamos a ver cómo detecta todas mis luces. Si lo coloco demasiado cerca, vamos a ver acá, nuestros LEDs ya, mundo, ya demasiado cerca, hasta se inhabilitan. Pero vean, ya me están comprendiendo, más o menos, lo que les digo. En este momento, ya, mi gente, hemos terminado. Hemos creado una barra USB totalmente fácil. Usando residuos, usando partecitas de pronto dañadas, usando de pronto repuestos de una consola que se nos perdió, de pronto un pedazo que encontramos en algún mercadillo. Como yo siempre lo he dicho, mi gente, reciclar todo ese tipo de cosas puede ayudar a que nuestra huella de carbono no sea tan exageradamente gigante. Y en este punto, ¿cuál es la forma correcta de colocar esta cinta? Eso sí les digo. Si se equivocaron, volteenlos. No se van a quemar los LEDs por 5 voltios. Coloco uno de los cables que hemos soldado hacia donde va al USB y coloco esta cinta de plástico. Esta cinta tiene un nombre diferente en cada país, pero busquen siempre de esta cinta negra eléctrica que tenga esto. Que ustedes puedan alar, y miren cómo se coloca un poco más delgada. Y al momento de que nosotros halamos esta cinta, miren acá, la halamos, podemos enrollarla y va a agarrar la forma de nuestro cablecito, haciendo que la protección sea mucho mejor y también el pegamento se distribuye como de forma mucho más normalita. Miren acá. ¡Perfecto! Ahora sí, cortamos las pedacitos y ya. Hemos convertido una barra USB. ¡Ya Karen! ¡Ya no estás haciendo tutoriales salvajes! Mi gente, este canal es para mostrar cosas que podamos replicar absolutamente todos en casa. Y este tipo de preguntas, aunque ustedes no lo crean, hace poco justamente me encontré con alguien que dijo no tengo cómo alimentar la barra de sensores que puedo hacer acá. Miren, la conecto y acá estamos viendo nuestros queridos LEDs. Que obviamente el ojo humano no lo detecta, pero nuestra cámara de un teléfono antiguito nos puede ayudar a identificarlo. Entonces, pues ya saben, este ha sido un tutorial que siempre nos va a recordar que las modificaciones no requieren que siempre sean las más épicas, las más salvajes. Una modificación tan simple como esta puede ayudarnos en nuestro laboratorio, en nuestro taller de reparaciones, para cuando no tenemos cómo alimentar de manera correcta una barra de sensores. Y como yo lo mencioné al principio del video, justamente porque necesito que ya tengan una barra de sensores, sea que la hayan creado ustedes o que hayan adaptado una totalmente funcional, para poder usar en nuestros dispositivos externos a una Wii. Me refiero, poder usarla con un computador, con una Pandora Box, con una de estas Raspberry Pi o con una Steam Deck. Así que, entonces ya saben, si les gustó este video, no olviden darle manito arriba. No olviden pasarse por el canal y encontrar todo tipo de contenido, videos más épicos que otros. En este momento, mientras me encuentro en algunas terapias del síndrome del impostor, voy haciendo esto que me relaja y me ayuda a disfrutar de pequeñas victorias. Y les comparto, como les dije, esto era una de las modificaciones más antiguas que yo hice hace mucho tiempo y fue solamente probando a ver si funcionaba porque se me había dañado el cable y funcionó. Y hoy, prácticamente 20 años después, los comparto. Puede que ustedes ya lo sepan o simplemente les funciona en su taller. Así que déjenme acá una respuesta en los comentarios. ¿Les funcionó? ¿Lo hicieron? ¿Qué opinan? Y nos vemos en un próximo video. Recuerden que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Si les gustó este video, nos vemos en lo próximo. Así que... Chao, chao. Chao, chao.